El plató de Sálvame parecería la Franja de Gaza. Muy bien, vamos a recordar una encuesta en la que demostrábamos que como los libros herados son muy parecidos, a los creyentes les cuesta mucho diferenciarlos. En nuestro experimento pedimos tanto a católicos como a musulmanes que leyesen estas dos cartulinas. La azul tenía escrito un fragmento de la Biblia. Vamos a escuchar lo que dice. Si un hombre está peleándose con su hermano, y la mujer de uno de ellos se acerca, y para librar a su marido de los golpes del otro, alarga la mano y agarra este por sus partes, tú le cortarás a ella la mano sin piedad. Esa era la azul. Y esta cartulina roja lleva escrito el texto del Corán. Escuchen. El hombre bueno es aquel que cree en Dios, que da el bien al prójimo, al viajero, a los mendigos, y para la liberación de los esclavos, que cumple con la plegaria y da limosna. Nuestro experimento era sencillo. Salimos a la calle para descubrir si musulmanes y católicos saben a qué libro sagrado pertenece cada fragmento. Recuerden, cartulina azul la Biblia, cartulina roja el Corán. ¿De qué religión eres? Islam, musulmán. El hombre bueno es aquel que cree en un Dios, que da el bien al prójimo. Si un hombre está pelindose con su hermano y la mujer de uno de ellos se acerca... ¿Cuál de estos dos textos crees que pertenece al Corán? Este pertenece al Corán. ¿Eres creyente? Sí. ¿De qué religión? Católica. El hombre bueno es aquel que cree en Dios, que da el bien al prójimo. Si un hombre está peleándose con su hermano... ¿Cuál cree que pertenece a la Biblia? Este pertenece a la Biblia. ¿Y si le digo que ese pertenece al Corán? Pues es posible. Además es que yo la Biblia no la he leído. Este es el Corán. Este pertenece a la Biblia. ¿Y si yo le digo que el que acaba de decir que es de la Biblia pertenece al Corán? Pues puede ser porque realmente son muy parecidos. Estamos hablando del amor de Dios. Este es el Corán. ¿Cuál crees que es el de la Biblia? Este es el de la Biblia. ¿Por qué crees que es el de la Biblia? Porque da la creencia en Dios. ¿Si te digo que ese es del Corán y el otro era el de la Biblia? Me has dejado ahí verplejo, no sabían. Pues es una cosa nueva que aprendo. Este es del Corán. Es el que es más islámico. Católica, apostólica y hermana. Este pertenece a la Biblia. Yo creo que creer en Dios es ser católico. La iláhá inna alláh.